¡Ey! ¡Yo la peña! ¿Qué tal estáis? ¡Aquí os traigo Game of War! Mucha gente lo conoce, otra mucha gente no Y aquí os voy a mostrar mi imperio Un juego que está para smartphone y tablet Y lo voy a jugar esta vez por la tablet Porque es un juego que, como tiene muchos edificios Yo prefiero jugarlo en tablet Pero podéis jugarlo en cualquier plataforma Ahora os muestro mi imperio Y mi personaje, primero por mi personaje Soy nivel 21, fíjate Nivel 21, fíjate que buena que estoy Tengo unas perolas que así voy a arrasar A otros imperios Pero solamente con la seducción, ok, no Ya me conocéis que me encanta jugar con personajes femeninos Puesto que, no sé, es más agradable a la vista Y a ver cómo os explico Yo soy nivel 21 de héroe Pero ojo, el nivel de héroe no tiene nada que ver con el nivel de tu imperio Yo, por ejemplo, tengo el imperio al nivel 10 Y todo depende del nivel que tenga tu fortaleza Que es esto que está aquí Tu fortaleza, se podría decir que es el corazón de tu imperio Entonces, cuanto más nivel tenga tu fortaleza Mayor será tu imperio más fuerte ¿Qué pasa? Que si tiene nivel bajo Pues te puede atacar un imperio de nivel alto Y te puede dar pa'l pelo Tiki, tiki, tiki Pero también tú puedes ir a un nivel bajo Y tener unos buenos recursos Y unos edificios Y bien mejorados Que puedes darle pa'l pelo a un nivel alto O sea, es curioso Pero esto mola Porque es mucho darle al coco ¿Qué tiene bueno este juego? Que todo funciona en tiempo real Estáis viendo como arriba Hay dos progresos Uno de entrenamiento Y otro de artesanía Por ejemplo El entrenamiento Es para tú mejorar Por ejemplo Tus tropas Yo me voy A mi cuartel Que está aquí Y puedo hacer Que mis tropas Se vayan entrenando En este caso Tengo 320 espadachines Eso que veis aquí Tenemos también 500 oplitas Que son los tíos que dan una caña Que no veas Y también 164 arqueros de choque O sea que yo creo que A una aldea De un nivel 7 u 8 Perfectamente Le puedo dar besitos en la frente Y se puede Pues explotar Incinerar Por decir A la aldea Pues sí Pues sí Pero también me llevo sus recursos Y soy más feliz yo Más que él Por supuesto El caso es ir mejorando Un poquito a poco Así que yo tengo un total De 984 tropas Que iré ampliando Con 371 avalistas Que están en el mismo progreso Así que voy bien Bueno Todo esto es mejorable Estáis viendo que por ejemplo El cuartel es nivel 9 Aquí tenemos la villa Nivel 7 Tenemos aquí la forja Nivel 10 Que la tengo por cierto Nivel 10 Puesto que la forja es súper buena Para hacer tu equipo Ya habéis visto aquí Como mi personaje tiene Un casco y una espada Y lo he hecho A raíz de recursos Que he ido pillando Pues con la forja He ido haciendo mis cosas Ahora mismo estáis viendo Como el blindaje de pectoral Le quedan 6 minutos 50 Para terminar Y eso que significa Que la forja Está ahora mismo haciendo eso En un minuto y pico Podemos ver Como terminamos eso Y podemos equiparnos A nuestro personaje O sea vamos a hacernos Cada vez más fuertes Hay una cosa que me gusta Muchísimo de esto Y es Que conforme va pasando el tiempo Vamos viendo como Hay un cofre que va Botando ¿No? Abajo a la izquierda Si damos a ese cofre Nos regalan cosas En este caso nos han regalado Un no segio De aceleración de 3 minutos Fíjate Tenemos ahora Un no segio así De 3 minutos Con lo cual Ahora mismo Esa aceleración Podemos aplicarla aquí Fíjate que a 6 minutos Podemos usarla Y ahora Al que da 3 minutos Pues Menos tiempo Que tenemos que esperar Hasta terminar Ese objeto Y poder equiparnos A nuestro personaje O sea que está guapo Tío Es un juego Que puede seguir Recopiando cositas Conforme va pasando el tiempo Y siempre suma Siempre suma Siempre suma Y a mí esto me mola Tío Yo lo sé Yo sé A mí me gusta mucho Bueno por cierto Aquí pone Monedas gratis Aquí abajo Oro gratis Dice Unís a una alianza Por unirte a una alianza Recibes 100 de oro gratis Yo no he pillado Ninguna alianza Y fíjate El stream más tieso Que la mojaba 95 de oro Pero bueno Pasa nada Vamos a unirnos A una alianza Y me voy a ir de ella Puesto que he hablado Con Tonacho Que es que estamos Todos los del aircraft Aquí enganchadidos A este juego Que vamos a hacer Una super alianza Y de momento Tonacho está En la alianza Llamada Don Quijote Pero vamos a unirnos Por ejemplo A aranja SC A ver si me da oro Venga va Dame oro Si Estás en una alianza Recibes de oro gratis 125 Eso viene súper bien Tío Así que ya que estoy en la alianza Pues me voy de la alianza Esta Si Con permiso Que la alianza es buena Porque te suman recursos Pero me voy a ir A la alianza de Tonacho Vale Abandonar la alianza No pasa nada Así que me voy a unir Y voy a poner aquí QJTE Que es la abreviatura De El Quijote Voy a buscar Y dime que si Don Quijote Líder Díaz de Vivar Así que yo pues puedo Darle a ver Y puedo ver Pues todos los integrantes Veis aquí están Todos los integrantes Y podemos Pues unirnos a la alianza Así que le voy a presentarse Y éxito Cañatura enviada A Don Quijote Si le aceptan Tenías a la alianza Ok Yo espero que me acepten Tío Que soy un tío Eh Eh Escandemor ha terminado O sea Escandemor Si Habéis leído Escandemor Y es que Mi imperio se llama Escandemor Me mola el nombre de Escandemor Ya sabéis Y acabo de terminar ya El pechamen Así que me voy a mi personaje Le doy al pechamen Y aquí está Tío Uy Pues vamos a usarlo Tío Puedo incluso Vaya gemas que tengo Tengo aquí Una para mejorar Por ejemplo esta Tenemos que lo que hace Es que Uuuh Aumente el nivel de Procentaje de ataque de tropas Voy a poner esta tío Porque Si Mola Y vamos a poner una de cada Por ejemplo Esta que es Es extraña tío La he ido recopilando Con cofres que me han ido saliendo Y Mira ataque a distancia Estupendo Y Esta que hace Ataca a distancia también Ataca a distancia Estratégico Gema sanguínea Que los ríos se teñan de rojo Con la sangre de tus enemigos Estupendo También 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 Ok Podemos Equipándolo Así que A ver Dirán Lu No se te tapan las cedras No es que a mi me mola Pues mostrarla Pero eso si Estoy equipadito Sabes Ok Ay que retraso Por favor A esto le queda Fíjate lo que le queda Le quedan dos días Y pico Para terminar El entrenamiento De 371 balistas Pero bueno Eso significa que no puedo atacar a nadie No Vamos a ir de momento A la mazmorra Que aquí suelo entrar Pues una vez cada día Y salir al instante Puesto que estos son ataques Que cuestan bastante Y tienes que irlo acumulando Conforme pasa el tiempo ¿Vale? Dice Aviso Comenzó un evento de mazmorra De velocidad de constructor de guerra La cueva cambió Para revelar la mazmorra De velocidad de constructor de guerra espacial La mazmorra de velocidad De constructor de guerra Solo estará durante Un periodo de tiempo limitado Así que aprovecha mientras puedas Y quedan 25 minutos Y entonces te pone nervioso Tienes que relajarte ¿Vale? Ten en cuenta que esta cueva es especial Y el costo por ataque puede ser distinto Buena suerte O sea Aquí pone la energía oscura Que cuesta cada ataque Y el máximo son 50.000 energías oscuras Si no tienes Entonces tienes que pagarlas Con orito Así que yo de momento tengo 11.000 Y esto me da para dos ataques Y este dragoncito Enguesado Tiene 40% de daño Y esto es ir poquito a poco Por gastando energía oscura Mientras vas acumulando 5.000 5.000 cada día Y eso Entonces vamos a darle Ping Le quitamos 10% Y nos da Dos aceleraciones De 15 minutos Eso está súper bien O sea que tiene su cosa buena Venga Un último ataque Fíjate Ya me sale el teleno de Consigue más energía oscura Vale Pues no pasa nada Tenemos ya Cuatro aceleraciones De 15 minutos Viene muy bien tío Eso ahora mismo lo puedo utilizar Pues para ahorrar tiempo En Por ejemplo En esta aceleración Así que podemos coger Y como tengo cuatro Pues hago Una Dos Tres Y cuatro Con lo cual Nos hemos ahorrado Una hora de tiempo Para terminar esa aceleración Está muy bien Porque no tienes que Gastar mucho de tu tiempo Para hacer Un buen imperio Como el mío Tengo aquí mis granquitas Tengo aquí mis minas Tengo aquí mis canteras Tengo aquí mi todo La academia por ejemplo Viene muy bien para ir Pues mejorando Pues tus talentos De combate En este caso Fijaos mis talentos de combate Tengo exploración Murcia de entrenamiento Ataque de infantería Lo tengo mejorado Y así pues En mis ataques Pues hago cosas guapas Vale Para mostrar un ataque Vamos a hacer un ataque En condiciones Tenemos que irnos Afuera Tenemos que irnos Al mapa mundi Que está bajo la izquierda Y aquí estoy yo Luauyea Nivel 10 Con una muralla de pepino Esta de aquí nivel 6 La ataque yo Y veis que está en llamas Significa que le ha dado Una paliza de muerte Vale Como mi ejército Está súper bien Vamos a buscar una Que no sé Que tampoco esté muy lejos Para que veáis Realmente un ataque Fíjate como esto Que está con la cúpula azul Es el escudo Con lo cual no puedo atacarles Vámonos al nivel 6 Este Vale Este propietario Tiene nivel 2 VIP Yo nunca he utilizado El nivel VIP Pero A gustos colores Pero bueno Se puede canjear Cuando uno quiera Y se puede bloquear Con cofres y adquisiciones Que se pillen Y podemos bien O explorarlo O hacer un conjuro O un perfil O un ataque Yo ya Ya se acudió Darle un ataque Y aquí estoy yo Vale Artemisia Soy yo Soy una diosa Con unas peolas Que voy a ir yo también A hacer el ataque Tío porque molo Y tengo una pedazo de espada Que le voy a dar para el pelo Vale Voy a utilizar Pues toda mi fantería Tío Porque para eso Estamos haciendo Un minuto todo chulo Y quiero demostrar El ataque tan pollo Que puedo hacer Vale Todo esto Viene conmigo Y aquí está Todo el botín Que puedo pillar Así que le doy A tiempo Y tenemos Y tenemos Un minuto Para ver Fíjate Ya estamos Asaltando esto Eh Luyea Atacante Llegada En 55 segundos Y puedo O bien Retirarlo O bien Acelerarlo Me acerco ahí Con todo mi ejército Y Venga Salta condiciones Venga Salta condiciones Eso es Macha completada Y venga Eso es Cuando hay una llama Significa que El trabajo ya está Prácticamente hecho Cogemos nuestros recursos Venga Así Cogemos recursos Y hasta luego Ahora sí Volvemos relajaditos Porque mola Así que mientras mi infantería Vuelva a mi imperio Volvemos a nuestro imperio Vemos como están Todas las condiciones Le quedan 4 segundos Para que regrese Todo mi ejército Y entrenamiento Pues le queda una horita Que en toda una horita Pues terminaremos Esto de aquí Y ya pues Iré mejorando otra cosa Por ejemplo Podéis mejorar Ahora que lo digo Pues una granja Que tengo las granjas A nivel bajo Esto puedo mejorarlo Y ponerlo A 12 minutos y 50 Así que tenemos En total Este progreso de cositas Tres líneas de cosas Que vienen muy bien Para ir haciendo Una aldea Cada vez Más y más Y más mejor Aldea Ciudad Imperio Whatever you want Bueno Luy ¿Qué pasa? Si no sé ¿Qué más hacer? Pues no pasa nada Yo por ejemplo Cuando estoy un poquito aburrido Me meto aquí Y puedo chatear Con gente de todo el mundo Usa un sistema Esto súper innovador Y mola muchísimo Porque fíjate Hay gente árabe Inglesa Mmm ¿Qué más hay aquí? Ungara O sea Hay gente Portuguesa Hay gente de todo el mundo Y tú puedes hablar con ellos Perfectamente En el mismo idioma O sea Yo puedo poner aquí Me comí Una Salchipapa Que me van a entender Tío O sea Es increíble Guapísimo Porque estoy entendiendo Todo lo que han dicho esta gente Fíjate Un tío del árabe Ha puesto No sé Porque claro Porque el tío de arriba Ramsay le ha dicho ¿Alguien sabe dónde está la mina? Pues el tío dice Pues no lo sé Y lo habrá dicho En el idioma árabe Y dices Ostras tío Pues lo traduce al instante Y eso está guapísimo Y ya está Esto es lo que yo estoy jugando A veces Y mis ratos libres Y bueno ¿Qué? ¿Os ha gustado este vídeo? ¿Sí? ¿Quiereis mucho más? Pues déjame ese like Que tanto me gusta Suscríbete al canal Con el botón rojo De suscribirse O con cualquier botón Tienes un botón Que pone suscribirse Si te gusta este vídeo Y muchos más Ya sabéis que podéis unirnos A la alianza Don Quijote En la cual estaré yo Junto con Don Ancho Y mis compañeros Y nada más Y más salud Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!